Compost casero Hola mis alumnos de Sala Celeste, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a realizar un compost casero. ¿Pero qué es eso? Bueno, un compost se realiza con todos los materiales de desechos que tenemos acá, que comúnmente lo tiramos en la basura, lo vamos a reciclar. ¿Para qué lo reciclamos? Para reutilizarlo, para abonar la tierra. Con esto que vamos a realizar, es una tierra muy rica, muy fértil, que sirve para alimentar y abonar las plantas. Después lo podemos usar en las huertas o para plantar algo aquí. ¿Cuáles son los materiales que necesitamos? Un recipiente con agujeros. Si no tienen este tipo de recipiente, Si no tienen este tipo de recipiente, pueden hacerlo en una caja, en un balde, pero lo tienen que perforar en un cajón perforado, porque tiene que entrar aire y tiene que salir el agua. Lo primero que le vamos a poner es una capa de hoja seca. Unos centímetros de capa con hoja seca. Luego, le vamos a poner material verde, hojas verdes. Yo las voy a cortar para que las puedan ver, para que puedan hacerlo en casa. Esto después. Una vez que ya terminamos de cortar todas estas hojitas, también las ponemos acá, como otra segunda capa. Y luego, ahora sí, le vamos a poner cáscaras de banana, cáscaras de papa, ¿Ven? La que ya no utilizamos. Cáscaras de zanahoria, de naranja, limones, cáscara de manzana, muy importante la cáscara de huevo, cáscara de remolacha, esta es una hojita de repollo. También le podemos poner papeles, pero que no tengan tinta. Y yo no lo voy a usar en este momento. Y té, ¿vieron los saquitos de té cuando ya no lo usan? Pero no el papelito, simplemente le podemos echar lo de adentro. Cáscaras de pan, todo el pan duro que ya no sirve, y a ese también lo podemos reutilizar. Una vez que ya tengamos el material así distribuido, vamos a volver a poner otra capa de hojas secas. Tapamos todo esto con hojas secas. Y así todos los días podemos seguir echándole diferentes cáscaras de verduras, de frutas. No le podemos echar ni huesos ni carnes, solamente estos materiales que yo les estoy indicando. También lo podemos regar. Y ahora les voy a mostrar, ¿se acuerdan que reciclamos los bidones para realizar regaderas? Muy bien, con ese bidón o con el que tengan en casa, vamos a regar un poquito, a humedecer estos materiales. Y lo vamos a tapar con una capita de tierra. Y volvemos a humedecer. Todos los días podemos volver a repetir lo mismo. Una capita de hojas secas, otra capita de hojas verdes, otra capa de materiales de desecho como los que vimos. Recuerden que no puede ir ni plástico, ni vidrio, ni metales. Solamente material orgánico. Y lo tapamos con un poquito de tierra o pasto seco o hojitas secas para que no largue olor. Lo deben poner en un lugar húmedo, donde no les dé el rayo del sol. Tiene que tener calor, pero no estar al rayo del sol. Y regarlo dos o tres veces por semana. También se puede remover cada dos o tres semanas. Hay que removerlo. Y en uno, en dos o en tres meses quizás, ya tenemos listo nuestro abono, nuestro fertilizante para la tierra y la podemos reutilizar. Les mando un beso gigante.